Y el Ministerio de Trabajo realizó un foro regional sobre salario mínimo con el objetivo de conocer experiencias para contar con mayores elementos en la formulación de propuestas del salario mínimo acá en El Salvador. En la región centroamericana, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto superando los 500 dólares, mientras que El Salvador únicamente está arriba de Nicaragua agenciándose los salarios más bajos. Se ha considerado propuestas desde 500 dólares, 400 dólares, 450, 350 hasta 300 dólares, no menos de 300 dólares. Y hay una demanda del sector sindical que este salario mínimo sea homologado en todos los ramos de la economía. Por tanto, son elementos importantes a considerar desde lo que es el contexto económico de nuestra economía y, por supuesto, todas las desigualdades que existen en este momento a nivel del ramo de la agricultura. Nosotros creemos que los indicadores económicos, en los que nos vamos a basar, que son siete indicadores, deberíamos discutir. Hemos mencionado algunos aquí, como la productividad, el costo de la canasta básica, pero hay otros que tienen que ver con la competitividad en Centroamérica, con la redistribución del ingreso, el aumento del mercado interno, dan para un buen aumento salarial en nuestro país. El foro busca generar insumos para la discusión sobre la nueva fijación de salarios en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ya hay una propuesta de iniciar el proceso de revisión. Los tres sectores, trabajadores, empresa privada y gobierno, vamos a nuestras consultas y cada quien hará las propuestas en su momento y vendrá la discusión. Por supuesto que hay una etapa previa que el Consejo nos tendremos que poner de acuerdo es para arreglar hasta cuándo recibimos, cuándo vamos a estar debatiendo. En este foro participaron distintos actores sociales y económicos del país. La ministra de Trabajo lamentó que el presidente de la ANEP se excusara de asistir y hacer sus propuestas. Que por lo general, si ustedes ven, la empresa privada no es la primera que pone el tema, sino que ha sido siempre el gobierno o ha sido la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque puede ser sujeto de críticas. Bueno, este tema, miren, es relevante para la vida en el país. Por tanto, obviamente puede tener, digamos, críticas desde diversas perspectivas, pero es relevante decir que este gobierno va a responder de alguna manera a las expectativas, a la justicia, a la equidad, pero por supuesto a los elementos de análisis, porque tampoco se puede, digamos, ver desde una sola óptica. Además, destacaron que considerarán propuestas hechas por partidos políticos como la del FMLN, que fue parte de las apuestas del primer congreso que este instituto político realizó en los últimos días. Debo decir que vamos a tomarle la palabra al FMLN, por supuesto, porque, pues, es, digamos, la democracia de este país. Por ejemplo, ya está el Consejo Nacional de Salario Mínimo recibiendo tanto propuestas del sector trabajador y, por supuesto, que también recepcionaremos esta propuesta del FMLN. La apuesta del gobierno es la de poner en agenda uno de los temas más sensibles e importantes para la población, que sea coherente con la legislación y permita mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y la economía nacional.